Dolor, dolor de amor, escúchalo, viura, ahí Con de cervecitas arriba a todos Salitas arriba, salitas arriba, 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 arriba Donde están las chicas enamoradas Levantando las manitos arriba a todos Chicas, un grito Muchas veces somos juzgados Sin saber la verdad Pero nadie sabe la triste realidad Todos me gritan como vivo Nadie me ayuda a superar Dejen de criticarte y sin daño No me voy a curar este dolor Los nuevecinos estrenó para ti, viura Esto se llama Dolor y Amor, primicia Escúchalo Nuestra promesa Es hacer música Un sentimiento Para el Perú Un triste vagabundo por tu amor Loco, embriagado, abandonado Así me llama la gente Al verme refugiado en el alcohol Un triste vagabundo por tu amor Loco, embriagado, abandonado Así me llama la gente Así me llama la gente Al verme estar refugiado en el alcohol Todos me critican Todos me critican como vivo Y nadie me ayuda a superar Dejen de criticar Ayúdenme a curar Ayúdenme a curar este dolor Este dolor por amor Que está acabando con mi vida Este dolor por amor Me consume el alma día a día Este dolor por amor ¿Qué pasó mi hermano? Ha hecho de vivir un sufrimiento No basta ya No me unrían más Solo brindeme un buen consejo Que me ayuden a superar este dolor Para mis amigos de Club Águilas Tacaná, viura Hacemos más La calidad que buscas ¡Sijo de voz! ¡Veura! Un triste vagabundo por tu amor Un loco, embriagado, abandonado Así me llama la gente Al verme refugiado en el alcohol Un triste vagabundo por tu amor Un loco, embriagado, abandonado Así me llama la gente Haberme refugiado en el alcohol Todos me critican como vivo Y nadie me ayuda a superar Dejé de criticar Que me hacen daño Y nadie me ayuda a superar este dolor Este dolor por amor Que está acabando con el amor Que está acabando con mi vida Este dolor por amor Me consume el alma día a día Y lo que sufre por amor Y lo que sufre por amor Salud, salud Salud, salud Salud a Willy La gente de la laguna La laguna Y una Dice Todos me critican como vivo Y nadie me ayuda a superar Dejé de criticar Dejé de criticar Que me hacen daño Ayúdeme a curar este dolor Este dolor por amor Que está acabando con mi vida Este dolor por amor Me consume el alma día a día A ti me rechaza En Lima, Perú Elio Estudio Primera Para clínica Automotriz Pepe Al costado del mangana Con cariño Lunes Dito Primicia